¿Qué deseo se abre con los órganos rectores del ayuntamiento? ¿Qué deseo se abre con los órganos rectores del ayuntamiento 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 rectores Si se impusiera un nuevo resultado matemático diferente, me comprometo a no utilizar ningún resquicio legal ni argucia civilina para sortear o demorar el cambio que la lógica democrática impusiera. Pero también asumo personalmente el compromiso de que la permanencia de este equipo, de este grupo de gobierno, será uno de los objetivos que guiará mi quehacer diario. Y estoy seguro que también ese es el deseo de los concejales, de las concejalas, de los grupos políticos que respaldan a este alcalde. Pero hablemos de Arrecife. Arrecife es el lugar donde nací. Y además nací muy cerca de aquí, en la calle Otilia Díaz. Y jugué muy cerca de aquí, en la plazuela. Y aprendí a nadar, mi padre me enseñó a nadar en la playa del castillo y pesqué en los puentes. Y además enamoré en el Parque Viejo. Seguro que como la mayoría de los aquí presentes. Y seguro que yo, igual que ustedes, hicimos correr en alguna ocasión a Domingo el Cotorro, al Pollo de Arrecife. A los cuales, aunque ya no estén entre nosotros, desde aquí vaya mi recuerdo y mi petición de perdón. Y a este Arrecife he añorado y mucho cuando he estado lejos. Con ello quiero hacer patente los profundos e invisibles lazos que me unen, que nos unen al lugar que nos vio nacer. En palabras de Saramago, zarcillos y raíces que extendemos hacia el suelo. Y nos hacen recibir de éste, indeleblemente, la marca original de la tierra. Se entiende fácilmente, se entiende fácilmente que para mí es un gran honor ser alcalde del pueblo en el que nací. Arrecife, entonces un pequeño pueblo, es hoy una ciudad de casi 60.000 habitantes. Ha multiplicado su población en las últimas décadas. Y tiene quizá en este vertiginoso aumento demográfico las causas profundas de algunas de sus dificultades que hoy padecemos. Pero Arrecife es, no lo que queremos que sea, sino lo que hemos hecho que sea. Son muchos los años que llevamos maltratándola. Harán falta muchos más para poner a nuestra ciudad en el lugar que se merece. Pero, todo es cuestión de intentarlo. Y aunque ahora, precisamente, no sean los mejores momentos. Todos conocemos la difícil coyuntura por la que estamos atravesando. Muchos de los proyectos que hubiéramos querido poner en práctica van a tener que esperar. Esperar a momentos mejores. Pero esa dificultad misma debe ser un acicate para que arrimemos el hombro. Tengamos vocación de colaboración entre todos y echemos entusiasmo e imaginación en la gestión de la cosa pública. Por tanto, es hora, en este momento, cuanto más falta hace, el compromiso de todos y todas, gestores y ciudadanía, codo con codo por Arrecife. Por este lugar que compartimos y que nos gustaría, y para ello vamos a trabajar, que fuera espacio de convivencia, de educación, de culturas y solidaridad entre la población y el espacio físico. De amor y respeto, de amor y respeto, de los ciudadanos, con su medio, porque solo amando las plazas y las calles, las playas y los parques, podremos, en circunstancias tan críticas, aspirar a un poco de prosperidad y de bienestar. Amar es respetar. Y respetar es cuidar. Es tener cuidado y vigilar por el bien común. Todos y todas debemos estar vigilantes en el cuidado de lo que es nuestro. Si entre todos no velamos por nuestro patrimonio, mal nos irá, como mal nos ha ido en los últimos tiempos. Dicen los que saben que la ciudad debe ser el lugar donde se desarrolla el diálogo entre la población y el espacio físico. Para ello, en la ciudad deben unificarse una serie de conceptos. Polis, entendiendo como tal una estructura organizativa que facilita la participación colectiva en la toma de decisiones. Cívitas, patria de las relaciones interpersonales entre los iguales, que hacen crecer colectivamente en el logro de objetivos comunes, verdadera escuela de ciudadanía. Y debe ser URUS, el escenario físico conglomerado de edificios y viales que deben favorecer y simplificar la vida diaria de los ciudadanos. Desde este grupo de gobierno, y para satisfacer cada una de estas dimensiones, que el término ciudad incluye, adquirimos, todo el grupo de gobierno, una serie de compromisos. Ser austeros, ser muy austeros, fomentar la participación ciudadana, quizás auditar el gasto que ha habido hasta ahora, priorizar en las políticas sociales, dotar de eficacia la gestión municipal, comunicar con transparencia, no tomar medidas precipitadas, establecer como política inversora prioritaria, la finalización de las obras iniciadas y no acabadas, y sobre todo, y por encima de todo, defender el mantenimiento de la gestión pública de los servicios esenciales. Pero este proyecto colectivo, este compromiso con nuestra ciudad, no será posible concluirlo sin construir confianza, debemos construir confianza. La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no control sobre el otro. Y en esa confianza, no solo debemos avanzar dentro del grupo de gobierno, sino que debemos planteárnosla como tarea fundamental para trasladarla a los ciudadanos. Todos cuantos conformamos la mayoría del gobierno, esperamos y deseamos que al final de la andadura que hoy emprendemos, consigamos de la ciudadanía, de todos los vecinos y vecinas de Recife, aunque sea un menor grado de desconfianza y resquemor hacia los servidores de esta polis, y que ojalá ello sea fruto de nuestro empeño, de nuestro trabajo y de nuestra dedicación. Pero no son tiempos de palabras. Este tiempo de acción es tiempo de acción. Y tengan la seguridad que desde este momento empezaremos a trabajar. Y termino convocando al nuevo grupo de gobierno que de inmediato se hagan cargo de sus labores, de sus tareas, y se pongan a disposición de los ciudadanos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.